Este es Nadir, amigos, ese aplauso, ¿dónde está? Que no se oye, no se escucha. Ahora vamos a volver a los ochentas, con mi amigo Joss. Dos verdes, dos vedadas, si los miro yo, me fijan que no, y andas por ahí, con dos menos conmigo. ¿Te gusta reír delante de mí? Sigues en tu papel de sirena feliz, y pierdes el control, con dos menos conmigo. He llegado a pensar, más de una vez, que el burlante de mí, te produce placer, y buscas el amor, con dos menos conmigo. Por fin, pero yo sé, que dentro de ti, esa clase de amor, no echa raíz, y te sale mal, con dos menos conmigo. No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad, con dos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz, y pierdes el control, con dos menos conmigo. He llegado a pensar, más de una vez, que el burlante de mí, te produce placer, y buscas el amor, con dos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz, y pierdes el control, con dos menos conmigo. No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad, con dos menos conmigo.